Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. Después de nuevos niveles récord de inflación en Europa y Estados Unidos, los bancos centrales de todo el mundo tienen claro que deben ser muy agresivos con las subidas de tipos de interés si quieren finalmente ser capaces de controlar la inflación. Muchos de ellos ya han asumido el elevado precio que esto conllevará, una crisis económica. En este complicado entorno, muchos de vosotros me preguntáis qué deberíais hacer para protegeros ante la inflación y la aparentemente inevitable crisis. Pues bien, esta semana hemos tenido la suerte de que Warren Buffett realizase unas declaraciones donde nos explica cómo él ve la situación actual y además nos detalla cómo los inversores pueden no solo protegerse de la inflación, sino incluso beneficiarse de ella. Por ello, en este vídeo analizaremos las últimas declaraciones de Warren Buffett donde asegura que estamos siendo completamente estafados por la inflación y donde nos ofrecerá su estrategia para invertir en estos tiempos inflacionarios. Por tanto, inviertas en bolsa o no, quédate hasta el final del vídeo porque sin duda tú también puedes protegerte y beneficiarte de esta situación que vamos a vivir a continuación. Así que dale un buen like al vídeo y vamos a ello. Antes de comenzar el vídeo me gustaría informaros de algo que muchos de vosotros lleváis meses esperando y es que sí, oficialmente ya están abiertas las plazas de la última edición del curso avanzado 2022. Esta nueva edición llega probablemente en el mejor momento de los últimos 20 años para aprender a invertir y poder aprovecharnos de toda la volatilidad que estamos viviendo estos meses en las bolsas. Debo deciros que estoy muy contento e ilusionado de poder compartir de nuevo con vosotros 6 semanas de enorme valor y experiencia donde os aseguro que amortizaréis este curso no solo a nivel conocimientos sino también a nivel económico gracias a todas las ideas de inversión que veréis durante este curso. Además, en esta ocasión os traigo otra gran noticia y que la mayoría de nuestros exalumnos esperaban ansiadamente y es que sí, también tenemos aquí el curso de opciones financieras aplicadas al Value y Growth Investing. Un curso totalmente único para el mundo de habla hispana ya que pocos inversores conocen el gran potencial de estos instrumentos financieros. Con este curso que sirve como complemento perfecto al curso avanzado aprenderéis todo lo necesario para poder operar con opciones financieras y replicar cómo los mejores inversores gestionan sus posiciones en cartera exprimiendo la rentabilidad de sus acciones al máximo. Si estás interesado y quieres más información sobre estas dos fantásticas formaciones no dudes en consultar nuestra web que os dejo en la descripción de este vídeo, donde además de poder adquirir los cursos y ponerte en contacto conmigo para dudas adicionales podrás ver los más de 350 testimonios en vídeo de nuestros alumnos, algo que sin duda avala nuestro trabajo. No olvides que las plazas son limitadas ya que nuestra prioridad es ofrecer el mejor curso de bolsa posible con la mejor atención posible, así que si quieres aprender a invertir en bolsa como un profesional y aprovecharte de este momento histórico en las bolsas, no dudes en hacerte con nuestra formación. Antes de pasar con las declaraciones de Warren Buffett, repasemos brevemente cómo hemos sido capaces de llegar a esta situación que para muchos es incomprensible. Hace unos años, las únicas poblaciones mundiales que sabían perfectamente lo que era la inflación eran las de Argentina o Venezuela. Sin embargo, tras la pandemia y la enorme inyección de capital que realizaron los bancos centrales, la inflación se ha convertido en un problema que ya nos afecta y conocemos a la perfección a la mayoría de todos nosotros. El principal daño que causa la inflación es el empobrecimiento de la población a través de dos vías. La primera es a través del incremento de precios de la mayoría de los bienes y servicios, los cuales aumentan mucho más rápido que los salarios. Esto hace que la población tenga enormes dificultades para poder adquirir el mismo número de productos y servicios que adquiría antes del incremento de precios, ya que sus salarios no se han incrementado en esa misma proporción. La otra vía es a través de la pérdida de poder adquisitivo de los ahorros. Todo capital que tuvieseis en efectivo de un año atrás hasta el día de hoy os habrá ocasionado una pérdida silenciosa de poder adquisitivo de aproximadamente el 10% si vivís en Europa o Estados Unidos y superior para otros países como los de Latinoamérica. Si eres de otra región, que no sea Europa o Estados Unidos, déjame en los comentarios del vídeo cuál ha sido la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido vuestros ahorros y desde qué país nos escribís. Lo que ha ocurrido en esta ocasión podemos verlo si nos remontamos a 2020 durante la pandemia, cuando la economía estaba al borde del colapso. En ese momento, la Reserva Federal decidió invertir billions de dólares en la economía para evitar una depresión mediante la emisión de cheques de estímulo y la compra de bonos. De hecho, más del 20% de todos los dólares que hay actualmente en circulación se imprimieron durante 2020 y esto es lo que ha provocado a día de hoy, como os comentaba, los niveles récord de inflación. A decir verdad, grandes inversores como Michael Burry ya advertían sobre esto en 2021, como os hablé en el vídeo de hace dos semanas. Sin embargo, la inflación no solo trae consigo una subida de precios en todos los productos y servicios, sino que para frenarla, los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos están subiendo los tipos de interés para tratar de enfriar la economía y reducir de ese modo la inflación. De hecho, la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal fue de 0,75 puntos porcentuales, la más alta de los últimos 28 años y se espera que la próxima semana haya una nueva subida de esa enorme magnitud. Para que os hagáis una idea de la implicación que esto conlleva sobre la economía, este agresivo incremento de tipos de interés ocasiona que aumente el coste de financiación para los consumidores. Por ejemplo, según los últimos datos reportados por el Departamento de Vivienda americano, para una hipoteca de 500.000 dólares en los Estados Unidos el coste de financiación aumentará en 4.000 dólares cada año. Este aumento del coste de financiación de los consumidores tiene un efecto dominó sobre la economía, ya que se trata de dinero que sale directamente del bolsillo del consumidor y que ahora no irá destinado a gastos como la compra de un nuevo teléfono móvil, un coche nuevo, una cena en un restaurante o suscripciones como las de Netflix o Disney+. Toda esta reducción de gastos discrecionales son los primeros que los consumidores se abstendrán de realizar y ocasionarán caídas en ventas para estas empresas. Sin embargo, la inflación no solo os afectará a los propietarios de una hipoteca, sino que también perjudica a las empresas que piden préstamos, ya que su deuda se vuelve más cara al financiarse a un mayor tipo de interés. Esto se combina con el punto anterior de que los consumidores tienen menos renta disponible para gastar en productos de consumo discrecional, lo que provoca una caída aún mayor en los ingresos y beneficios de muchos negocios, y lo que consecuentemente termina con la menor necesidad de trabajadores por parte de la empresa, la mayor tasa de desempleo y la consecuente crisis económica. Muchos de vosotros acabáis de comenzar a invertir en los mercados. Si os gustaría recibir un curso totalmente gratuito sobre bolsa y valoración, os invito a que nos mandéis un WhatsApp a este teléfono, donde yo personalmente os enviaré un enlace con un curso de más de 3 horas, donde os explico todo de una forma rápida, sencilla y muy práctica. Una vez comentado los efectos de la inflación sobre la economía y la población, veamos ahora cómo Warren Buffett nos ilumina en el camino para poder protegernos contra la inflación e incluso tratar de beneficiarnos de esta situación. Warren Buffett, de 91 años, es conocido como el oráculo de Omaha y lleva 56 años acumulando un retorno anual superior al 20%. Es por ello que es considerado como el mejor inversor de toda la historia. De hecho, él ya ha pasado por periodos de alta inflación como sucedió a finales de los 70 y a principios de los 80 en los Estados Unidos. Y por tanto, creo que nadie mejor que él podrá ayudarnos a tomar ventaja de esta situación. Como sabéis, la inversión en acciones es junto con la inversión inmobiliaria una de las mejores opciones para protegernos de la inflación. Pero, ¿cuáles son los factores que Warren Buffett busca para protegerse de la inflación a través de la inversión en acciones? Pues la respuesta la encontramos durante su última conferencia anual de accionistas, donde nos ponía el ejemplo de una de sus compañías favoritas, Seas Candies. Seas Candies es un negocio que se dedica a fabricar y vender dulces a lo largo de todo Estados Unidos. Desde que Warren Buffett compró este negocio, el dólar ha perdido el 85% de su valor. Sin embargo, Seas Candies ha conseguido aumentar el volumen de dulces vendidos en un 75% y multiplicar sus ventas, ojo, por 10 veces durante ese mismo periodo de tiempo. El hecho de que Seas Candies genere 10 veces más de ingresos y solo haya aumentado un 75% su volumen de dulces vendidos es debido a lo que Warren Buffett denomina como el poder de fijación de precios. Gracias a esta ventaja competitiva, y a que Seas Candies se trata de un negocio que no necesita grandes inversiones de capital para mantenerse operativo ni para crecer, hace que este negocio tenga unas características que le permiten comportarse muy bien en un entorno inflacionario. Dicho de otro modo, cualquier negocio que tenga la capacidad suficiente de aumentar precios y compensar la inflación sin una gran inversión de capital para respaldarlo, lo hará muy bien en un periodo inflacionario. Es aquí donde Warren Buffett nos está proporcionando los dos puntos claves que nosotros como inversores debemos buscar ahora mismo a la hora de invertir en compañías cotizadas. Ambos factores son clave para invertir en los mercados, y más en una situación como la actual. Durante nuestro curso avanzado de bolsa es algo que trabajamos en detalle con nuestros alumnos. Sin embargo, es importante que vosotros también conozcáis la importancia de estos dos factores, así que vamos a analizarlos. El primer factor hace referencia al poder de fijación de precios. El poder de fijación de precios simplemente significa que la empresa tiene la capacidad de incrementar sus precios sin perder la demanda de sus productos. Normalmente, las compañías que tienen poder de fijación de precios tienen algún tipo de ventaja competitiva. Warren Buffett hizo referencia a esto en su carta anual de accionistas de 1981, justo después de uno de los peores periodos inflacionarios de toda la historia. Tienes que encontrar empresas con la capacidad de aumentar precios con bastante facilidad, incluso cuando la demanda del producto es plana y la capacidad productiva no se utiliza por completo, sin tener miedo a una pérdida significativa en tu cuota de mercado o en el volumen unitario de ventas. Un ejemplo de una compañía con un alto poder de fijación de precios y que será capaz de pasar esta crisis sin problema es el caso de Ferrari. Esta compañía fabrica vehículos de lujo que tienen una enorme ventaja competitiva, lo que le permite no ser valorada como una empresa de automoción, sino como una empresa de lujo, donde sus clientes no se resienten de las crisis e incluso Ferrari puede incrementarle los precios sin afectar a su demanda. Fijaros en este dato. Durante la pandemia, la lista de espera media para que un cliente pudiese recibir un Ferrari era de 12 meses, y esa cifra es la misma que un año antes de la pandemia. Es decir, la demanda de Ferrari no cayó durante uno de los peores años de la historia económica, un dato al alcance de muy pocas empresas. El segundo factor clave es encontrar negocios que no necesiten mucha inversión de capital para seguir operativos o crecer. En este caso podemos encontrar dos tipos de negocios, negocios tecnológicos, ligeros de activos como Google o Facebook, los cuales apenas tienen fábricas y su generación de ingresos no depende de tener mucha infraestructura, ya que todo su negocio es digital, o el de negocios tradicionales que ya han realizado todas sus inversiones como por ejemplo Coca-Cola, que existe desde 1892 y que ha pasado de vender en su primer año tan solo 25 botellas hasta vender hoy más de 1900 millones de botellas al día. Coca-Cola ya realizó sus inversiones en el pasado y ya se ha expandido a lo largo de todo el mundo, por tanto, no necesita invertir fuertemente en su negocio y puede subir precios al ritmo de la inflación. Pero debéis tener mucho cuidado con este tipo de empresas industriales como Coca-Cola, ya que una empresa de bebidas que esté empezando ahora su negocio necesitará invertir mucho capital en crecer y construir nuevas fábricas, pagando por ello mucho más que Coca-Cola pagó en su día. Por eso te beneficia tener tus inversiones de capital ya realizadas en el pasado en este sector. Obviamente lo ideal sería encontrarnos ante un entorno económico que no tuviese inflación, sin embargo, es algo que no podemos elegir y cuando estamos en un periodo inflacionario como el actual, es muy importante saber qué empresas lo harán bien y cuáles tendrán dificultades. De hecho, Warren Buffett considera que la inflación es una auténtica estafa para todas las personas que invierten en bonos de renta fija o tienen su dinero parado en el banco, debido que conforme va pasando el tiempo, si no consiguen generar al menos un retorno igual a la inflación, su poder adquisitivo irá desapareciendo. Espero que te haya podido aportar valor con este vídeo. Si tienes cualquier duda acerca de la inflación o de las declaraciones de Warren Buffett, no dudes en dejarme un comentario en este vídeo. Sin más, os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.